Ahora le doy la palabra al Distinguished Ambassado de la República Dominicana. Gracias por su rica y diversa cultura. Agradezco especialmente a la Embajadora de España, su Excelencia, Doña Carmen Montón, por su continua promoción de los lazos que nos unen. Permítanme subrayar con sumo respeto y de manera imparcial que la llegada de los españoles a las Américas generó tanto oportunidades como desafíos. Sin embargo, el objetivo de mi discurso hoy es centrar la atención en los aportes positivos de la cultura española en nuestras tierras. No se trata de negar la complejidad de nuestro pasado compartido, sino de hacer un reconocimiento justo y equilibrado. Desde los primeros encuentros entre los exploradores españoles y los pueblos originarios de este continente, se forjó una relación única que ha dejado huella en casi todos los aspectos de nuestras sociedades. La lengua española, las tradiciones y la historia compartida, tienen sus raíces en esos momentos históricos que, aunque complejos, dieron lugar a una fusión cultural sin precedentes. Desde el punto de vista cultural, el legado español es innegable. La lengua española, que hoy hablamos más de 460 millones de personas en el mundo, sirve como un puente de comunicación y entendimiento entre nuestras naciones. Este idioma común nos permite dialogar, colaborar y compartir nuestras respectivas experiencias y perspectivas de manera más eficiente y empática. Además, las tradiciones y valores transmitidos a lo largo de generaciones continúan nutriendo nuestra cultura y nuestras instituciones. En este sentido, me permito resaltar la influencia de la filosofía humanista y el derecho romano heredado de España, que han sido pilares en la construcción de nuestros sistemas jurídicos y en la formulación de nuestros derechos civiles. El arte es otra dimensión en la que la cultura española ha ejercido una influencia significativa. Desde las pinturas de Velázquez hasta la literatura de Cervantes, los aportes artísticos de España han dado lugar a una rica tradición creativa que ha inspirado a numerosos artistas, escritores y políticos latinoamericanos, como nuestro propio Juan Pablo Duarte, prócer de la independencia dominicana, quien se vio influenciado por las ideas de la ilustración europea. En el plano económico, España ha sido un socio clave para muchos países americanos. Las inversiones y la cooperación bilateral han generado empleo, impulsado la innovación y contribuido al desarrollo sostenible. La presencia de empresas españolas en sectores como energía, infraestructura y tecnología, entre otros, ha tenido un impacto importante en nuestras economías y en el bienestar de nuestros ciudadanos. Embajadores y embajadoras, España ha contribuido inmensamente a las Américas. Todo lo antes mencionado es testimonio viviente de esta influencia. Pero más allá de los aspectos tangibles, es crucial reconocer el impacto positivo que la cultura española ha tenido en nuestra identidad colectiva, enseñándonos el valor de la resiliencia y la importancia de mantener vivas nuestras tradiciones. La España de hoy, moderna y diversa, es un reflejo de su capacidad para adaptarse y evolucionar, sin perder de vista su rica historia y tradiciones. Quisiera resaltar la importancia del diálogo intercultural que España ha promovido a lo largo de los años. España es un ejemplo a seguir, ya que la solidez de sus instituciones democráticas, el compromiso con la cooperación, el entendimiento mutuo y el respeto han fortalecido los lazos entre nuestras naciones. Todo ello ha sentado las bases para una relación duradera entre mi país, República Dominicana, y España, basada en la confianza y el beneficio mutuo. Estimados y estimadas colegas, España, con su rica tradición diplomática y su compromiso con la democracia, es un faro de liderazgo y ejemplo en nuestro continente, que la convierte en un socio valioso tanto en Europa como en América. Miguel de Cervantes escribió en su obra inmortal, Don Quijote de la Mancha, confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Esa sentencia cervantina resuena con particular elocuencia en el contexto de la agenda justa y solidaria que buscamos promover en el ámbito internacional. En un mundo cada vez más interconectado, donde los desafíos del cambio climático, la desigualdad social y la inestabilidad política trascienden fronteras, la necesidad de una acción colectiva y solidaria se hace más imperante que nunca. La sabiduría de Cervantes nos invita a mantener la esperanza y a trabajar con perseverancia para construir un futuro más justo y sostenible, confiando en que nuestras acciones de hoy sentarán las bases para superar las amargas dificultades del presente. En este sentido, el papel de España dentro de la Unión Europea es especialmente relevante. Con la presidencia de la Unión Europea, España ha enfocado sus esfuerzos en impulsar la reindustrialización y autonomía estratégica de la Unión Europea, acelerar la transición ecológica y promover la justicia social y económica. Estas prioridades no solo están alineadas con los ideales de paz y desarrollo sostenible que compartimos en América Latina y el Caribe, sino que también reflejan un compromiso profundo con la construcción de un futuro más equitativo y respetuoso del medio ambiente. Así, en la tradición de Cervantes, España nos muestra que enfrentar los desafíos del futuro requiere tanto de visión como de acción y nos recuerda que el tiempo, si se aprovecha con sabiduría y coraje, puede, de hecho, ofrecer dulces salidas. Así, en este día de celebración, queremos expresar nuestro más profundo respeto y admiración por el pueblo español y su contribución al tejido cultural de las Américas. Hacemos una invitación a que renovemos nuestra fe en el futuro y en nuestra habilidad para construirlo juntos. Con visión, humildad y esperanza, y sobre todo con unidad y fraternidad, podremos superar los desafíos actuales y forjar un nuevo camino de progreso para nuestra región y el mundo. Que la rica tapicería de nuestra historia compartida nos sirva de inspiración para seguir construyendo un futuro juntos basado en el respeto mutuo, la colaboración y el entendimiento. Finalmente, señor presidente, permítame expresar con fervor y entusiasmo inquebrantables que República Dominicana no solo valora y aprecia profundamente su relación con España, sino que la agradece y atesora celosamente por ser uno de los vínculos más preciados en nuestro entramado diplomático y cultural. Que este espíritu de hermandad y cooperación continúe iluminando nuestro camino conjunto hacia nuevas alturas de entendimiento, prosperidad y paz. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.